¿Qué pasa con el COVID-19? ¿Qué pasa con el COVID-19? Ya mañana entramos al mes de julio y a esta gente no se le ha cancelado su salario, entonces vemos injusto esta situación, lo mismo hoy ya es último de mes y tanto el personal por contrato como los permanentes aún no se nos ha hecho efectivo lo que es el pago del mes de junio. ¿Y el trabajo siempre se está desarrollando? Es correcto y es más, inclusive por ejemplo con esta gente que ha salido positiva se ha despachado para sus casas, lo cual implica pues de que los compañeros tienen una sobrecarga laboral y vemos que no se está contratando el personal que debería estar. Y una denuncia muy puntual, nosotros como organización siempre hemos sido del criterio y de la opinión de que no vamos a permitir lo que ya se anda especulando ahorita aquí en los pasillos del hospital, de que se va a priorizar a darles permanencia a esta gente que pertenece al código verde, que no son más que activistas del partido nacional, violentándole precisamente el derecho que tienen alrededor de 35, 40 empleados que están por contrato en nuestro hospital, que ya tienen 8, 9 y hasta más de 10 años de estar por contrato. Entonces dejar clara esa posición pues de que de darse esa situación nosotros haremos lo que sea necesario para que a esta gente se le respete su derecho. ¿Cuánto es el personal que está por contrato y que aún no se le han dado acuerdo acá en el hospital Mario Mendoza, Oscar? Tenemos 35 personas por la partida 121 y 5 personas por la partida 129, lo cual da un total de 40 personas que están por contrato y son la mayoría madres solteras, inclusive personas que ya pasan de los 50 a 55 años, que es necesario que a esta gente se les ayude en el sentido pues de que se les dé su permanencia. ¿Y cuánto es el tiempo que tienen estas 5 personas que desde diciembre no les pagan su salario? Ellos firmaron, inclusive me informan de que ni siquiera aún han firmado contrato desde el mes de diciembre, pero la ley es clara en ese sentido y dice textualmente la ley de que la no firma de un contrato entre el patrono y el trabajador no es imputable al trabajador sino que al patrono, entonces vemos la responsabilidad pues de esta gente, a ellos, a los altos funcionarios, no se les atrasa un salario, pues y a la gente humilde, pobre, si hacen con ellos lo que quieren. ¿Acá los pacientes que tienen cita son atendidos los que vienen a traer medicinas de igual manera, Oscar? Es correcto, sí, eso sí, obviamente con todas las medidas de seguridad lo que sí nos está dando es la consulta externa donde anteriormente el paciente estaba frente al médico, ahora lo que se hace es recibir el carnet, la receta y un grupo de compañeras, enfermeras hacen todo el procedimiento para poderle entregar el medicamento y si han perdido su cita también se está brindando el servicio de reprogramarles esa cita. Gracias por ver el video.